Buenos días compañeras, compañeros. Yo quería aclarar algo, o dar mi punto de vista más que aclarar, sobre el tema que algunos compañeros marcaron, sobre la no inclusión de Lino Barañao en la lista de los que se pasaron al enemigo. Y uso la palabra enemigo y no uso la palabra adversario, porque en realidad este gobierno no es lo mismo que otros gobiernos que han gobernado países como Estados Unidos, Europa, Japón, donde estábamos discutiendo pequeñas diferencias, pequeñas diferencias en el seno de una concepción común. Las diferencias entre republicanos y demócratas son ínfimas comparadas con las diferencias entre el proyecto que encarna al macrismo y nosotros. Ahora bien, nos hemos cansado de decir, y los teóricos, los teóricos de ciencia, tecnología y sociedad, como Oscar Barzatti, como Emilca Herrera, como Jorge Sábato, que la ciencia, y mucho menos la tecnología, es neutral. Que no hay un desarrollo de ciencia para que sea idéntico para cualquier país del mundo. No hay un desarrollo de tecnología que puesta en paquete se pueda aplicar en Estados Unidos, en China o en Argentina. Eso no existe. La tecnología en particular y la ciencia también se corresponden necesariamente con un proyecto de país, con un proyecto nacional. Y en ese sentido, nosotros decimos que la ciencia no es un McDonald's, no es una franchisee, no es algo que nosotros decimos, tenemos el paquete y lo vamos a aplicar ya sea con el macrismo, ya sea con el kirchnerismo o con el gobierno que sea. Entonces, nosotros decimos, acá hay un peligro y es tejer la ilusión, es tejer la ilusión entre la población de la continuidad de ciertos aspectos del proyecto nacional que nosotros sabemos que en un gobierno que se propone un modelo de desarrollo basado en la importación de tecnología, basado en la importación de mercaderías, las de Jaiba no dejar de valer a fin de año, etcétera, etcétera. No hay posibilidad de ninguna continuidad, de ningún proyecto científico ni tecnológico. Y es por eso, compañeros, que yo propongo que quede la misión que se hizo en los momentos. Gracias.